Sonido estelar, el Gillo de la calle Estelar, estelar, el Gillo de la calle 32 aniversario de la máquina destructora, sonido Simone Además de la familia Linares, sonido Giovanni, el Nene Linares ¡Suéltale sobroso! Así que ya lo sabes, este viernes 17 de marzo En el Balneario Olímpico, preventas con los equipos de sonido a tan solo 50 varos Machín y la familia Linares te invitan 32 aniversario de sonido Siboney Porque ser sonidero es un orgullo, pero ser Sibonero es un don de Dios Soy sonidero de Coraza, Tour 2018 Omega y DMP Entertainment presentan Viernes 2 de marzo en Congas, Bar and Green 2750 Venture Drive, Dune, Georgia Vuelta desde el Peñol de los Baños, Ciudad de México El líder de los sonidos Además, la fábrica de las ideas Antonio Morales es Winners Winners Todo el mundo con el puño arriba Venga ese puño arriba Y por si fuera poco, los máximos exponentes del rock sonidero Desde Ciudad Neza, con las alas bien puestas ¡Urgente! La banda rocker y no cientes forever La peme de la primera Esa es toda la historia Y que retiembre su centro, Valle de Chalco Para apreciar a Santiago Y por si fuera poco, la presencia de los sonidos Riné Pérez, Amistad, Caracas Sonido Matancero y Sonido Poblanito Mundo se preventan Discolantias, Obscuridad, El Granero, La Favorita Fiesta Palace y en Tiquetón.com Preventa, treinta dólares Informes al cuatro cero cuatro seis cuarenta y tres cuarenta y cuatro cero ocho Y al seis setenta y ocho seis cincuenta y uno sesenta y dos once Ya lo sabes, viernes, viernes, dos de marzo ¡Súper bailazos! Soy sonidero de coraza Con dos mil dieciocho Con sonido la conga Winners Urgente Yaguer René Pérez Matancero y Sonido Poblanito ¡Allá nos vemos banda! Tropicalísimo La neta el cotorreo Todo deportes Yo respiro salsa Noticiero tres punto cero Dedícamela Excesos pop Un rock Los espectáculos y farándula Extensión norteña Extensión norteña Todo en un solo lugar La reina del podcast En Spreaker Las mejores entrevistas están aquí En Extensión radio La reina del podcast En Spreaker La reina del podcast En Spreaker Esta es una exclusiva El infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio Allá en Brooklyn Nueva York Nueva York Los Un beso está Escúchala Alex Bueno así que ya nos despedimos Muchísimas gracias a todas las personas Que nos están escuchando A través de Spreaker Ya nos despedimos El día de mañana Nos vemos bien tempranito Nos vemos en la tarde Nos vemos a cualquier hora Promocionando Nada más y nada menos Que el baile Allá en el Congas Bar Grill Y por supuesto Todas las promociones Que te trae Extensión radio Mi nombre es Néstor Juárez Ya nos despedimos Feliz noche A los que van a escuchar este pod Pues Pásensela Pásensela de lo mejor Bueno pues Estamos Escuchando al infamoso A través de Spreaker A través de Extensión radio Los rumberos de estar Suenan aquí En Extensión radio Me despido Feliz día Feliz noche Feliz tarde A los que van a escuchar este pod Un fuerte abrazo Nos vemos ya pronto Con la entrevista A los Juniors Aguilar Directamente en Facebook Live Y por supuesto Aquí en Spreaker Los Juniors Aguilar Aquí en Extensión radio En la Galaza Extensión radio Allán con Eric El famoso Johnny Y todos los famosos del barrio Y todos los famosos del barrio